Música Quisiera que supieras, vida mía, lo mucho que te quiero, que te adoro Tú vives en mi pensamiento, ahora me arrepiento, si yo te hice llorar Yo nunca te hablo a ti con la mentira, yo siempre te hablo a ti con la verdad Quisiera que olvides mi pasado, que vuelvas a mi lado, que tengas compasión Música Música Quisiera que supieras a mí Música Quisiera que supieras, vida mía, lo mucho que te quiero y que te adoro Tú vives en mi pensamiento, ahora me arrepiento, si yo te hice llorar Música Yo nunca te hablo a ti con la mentira, yo siempre te hablo a ti con la verdad Música Quisiera que olvides el pasado, que vuelvas a mi lado, que tengas compasión Música 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 Música